¡Suscríbete al canal! En definitiva, más allá de que esta situación que se da, en donde ahora conocemos de primera mano que en un tribunal militar se reconocen crímenes horribles, espantosos. El de Gavazo pasó lo mismo. Exacto. Y los generales que están allí entienden que ninguno de esos crímenes, ninguna de esas acciones manchan el honor del uniforme. Entonces, nuevamente volvemos a ese pacto de silencio que existe dentro de los mandos militares, que ellos asumen que las cosas que hicieron, las hicieron y están bien. Incluso algunos se sienten orgullosos. En el caso de Gilberto Vázquez dice que él se siente orgulloso de lo que hizo, ¿verdad? Entonces, bueno, esto me parece que lo que implica es, después de años diciendo que estas cosas no pasaban, incluso hasta hace muy poco, el hoy subsecretario del Ministerio de Defensa dice que niega la existencia del segundo abuelo, ¿no? El señor Rivera Elgue, bueno, va saliendo a la luz. La verdad, al final, termina saliendo, ¿no? Y yo creo que el futuro del Uruguay tiene que ser con más verdad. ¿Por qué termina saliendo tan tarde y por un pedido de familiares? Porque eso pasa al Ministerio de Defensa, eso pasa a Presidencia. Ahí hay un problema de carácter administrativo, ¿no? Esas actas, cuando se homologó el fallo, que estaba referenciado de que se había fugado del hospital militar Gilberto Vázquez, ¿no? Porque ese tribunal de honor se le impuso porque se había fugado del hospital militar. Él estaba en la región 1 junto con otros militares porque había un pedido de extradición de la Argentina. Planteó que tenía una dolencia, lo trasladan al hospital militar y se fuga. Y por eso le aplican a este tribunal, ¿no? Y ahí hacen esas declaraciones y cuando se eleva para homologar ese fallo, no se eleva con las actas, ¿no? De todas maneras, a mí me parece importante lo siguiente. Estamos hablando, estamos situados en el año 2006, ¿verdad? Es a partir de ese año en que se empieza a aplicar el artículo 4. Y eso permite, el artículo 4 de la ley de caducidad... Hay que hacer una pequeña precisión ahí. Porque según lo que yo tengo entendido y lo he hablado tanto con las actuales autoridades del ministerio como con las anteriores autoridades del ministerio, el expediente completo fue al ministerio. El asunto es luego si en el trámite interno dentro del ministerio llegó a la oficina de la ministra completo. Pero no es que el ejército lo ocultó y no lo envió al ministerio. No, no, quedó en personal militar. Hay una oficina que se llama personal militar o algo así por el estilo del ministerio. Sí, sí, porque de hecho cuando uno mira el expediente se encuentra que cuando se va a archivar, ¿verdad? En realidad no se archiva porque se denuncia de alguna manera sintiendo que, bueno, faltan las actas correspondientes. Entonces vuelve a jurídica del ministerio y de jurídica del ministerio se le pide a la oficina esta, que no sé bien cómo se llama, pero creo que es personal militar, que agregue estas actas y ahí se agregan y se termina archivando. Es decir, posteriormente a la homologación de FAS. Está bien, pero estaban en el ministerio. Estaban, sí. ¿Qué explica que no se sintiera la curiosidad de decir, bueno, a ver qué dijo Gilberto Vázquez? Sí, sí, yo creo que hay ingenuidad. Hay ingenuidad y hay errores, en definitiva, de carácter administrativo, ¿no? Es decir, yo hubiese pensado que frente a cuando me presentan algo para homologar, hubiese solicitado todas las actas y el tiempo que fuera necesario para leer todas las actuaciones. Más allá de que este tribunal era, por un caso específico que era de la fuga, no tenía que ver con la cuestión de derechos humanos, eso es importante y ahí puede haber cierta cuestión. Ahora, acá la clave, digamos, el fondo del asunto es que Gilberto Vázquez está, por estos delitos está procesado y fue procesado porque en el gobierno del Frente Amplio y bajo la presidencia de Tabaré Vázquez se aplicó el artículo cuarto que permitió que la justicia pudiera investigar y se empezaron a procesar, porque estamos situados en el 2006, que es cuando recién comienza, ya habían pasado 20 años de democracia y nunca se había podido investigar a uno solo, en definitiva, de los responsables de estos delitos porque se amparaban en la ley de caducidad y sin eliminar la ley de caducidad, el gobierno de Tabaré Vázquez comienza a aplicar el artículo cuarto y permite que se investigue la justicia y se procesa, porque al otro año este mismo señor, Gilberto Vázquez, fue procesado por muchos de estos delitos que él está confesando allí. Hubiese sido más fácil procesarlo seguramente, pero el juez Luis Charler igual lo procesa porque hay evidencia de sobra que demuestra su participación. Entonces, lo que pasa es que ese es el fondo del asunto, me parece que es importante. Y eso es innegable, digamos, eso es innegable que los procesamientos comenzaron cuando el presidente Vázquez empezó a hacer excepciones a la ley de caducidad haciendo el artículo cuatro. Pero una de las cosas que habla Gilberto Vázquez ahí, que también ha estado en los libros del colega Álvaro Alfonso, en varios lados, es que hubo un pacto para que algunos militares fueran presos y otros no, es decir, como una cosa acotada en función de una negociación. Y parecería que hubiera algo de eso en esto, digamos, en el sentido de que se admite mucha cosa, pero bueno, no abramos el panorama que quede en lo que se está haciendo y esto no se conozca. Parece abonar esa posibilidad. Podría ser que en un ministerio en el 2005, 2006, donde solo había tres autoridades civiles, porque recordemos que básicamente la mayoría de las autoridades del ministerio, hasta el día de hoy igual, hoy hay un poco más de autoridades civiles en el Ministerio de Defensa, pero cuando en el primer gobierno había tres autoridades civiles, el ministro, el subsecretario y el director de secretaría. El resto eran todas autoridades militares, porque en realidad el Ministerio de Defensa Nacional básicamente está compuesto por autoridades militares, no por autoridades civiles. Luego después se agregaron algunos otros cargos que son de civiles, como por ejemplo el de educación militar y algunas otras cosas más, pero este ha sido un avance bastante lento en ese sentido, en donde el poder civil pueda ocupar la mayoría de las oficinas. Es un ministerio particular, es un ministerio donde los civiles son la minoría. Entonces, en ese sentido puede darse esta situación de los que siempre mintieron y de los que han tenido un pacto, naturalmente. Porque acá hay un pacto de los militares para que no se conozca la verdad. Porque hay quienes saben de estas cosas y no lo dicen. Entonces, bueno, estamos en ese escenario. Yo creo que autocríticamente para el Frente Amplio es, bueno, uno debería estar mucho más atento a todos los expedientes que se mueven en el Ministerio de Defensa. Esa es una enseñanza. Llamo un poco la atención que cuando se hablan de cualquier tipo de declaración, y nos pasa a nosotros como prensa, me imagino lo que debe pasar a nivel político, cuando Gilberto Ríos, Gabasso... Gilberto Vázquez, perdón. Río dice otras cosas. Le cambié, sí, Gilberto Vázquez y Gabasso van a un tribunal de honor, sea por la causa que sea, pero van a hacer declaraciones, que no se pidan esas actas y que se lea con mucha atención. Y nos pasó también, entrevistando a Javier Miranda, cuando pasó lo de los audios que Petinetti le dijo, que tenía unos audios que dijo, yo los entregué, nunca los escuché. Llama la atención que uno pueda pasar por alto esas cosas. Está bien. Bien, generalmente cuando a ti te viene un fallo de, en este caso un tribunal, pero asimilémoslo de la justicia, los expedientes son voluminosos y muchas veces lo que termina pasando es que las autoridades se quedan primero con el informe que le hacen los servicios jurídicos. ¿No tiene asesores? Este no lo era, este no es muy voluminoso. La verdad. No, no, pero digo, estoy poniendo el ejemplo, yo me hablaba en general. Pero no trabajan con asesores y con funcionarios que les dan una mano con eso, con el procesamiento del sistema. Deberían tener, pero yo te lo acabo de decir que yo creo que uno de los errores de quienes estuvieron al frente en este caso del Ministerio es no haber revisado. Yo, con el diario del lunes, hubiese revisado cada uno de los papeles, hasta el papel higiénico del Ministerio de Defensa. ¿Y sin el diario del lunes estampás tu firma sin leer todo? Bueno, uno generalmente, a mí me pasó a ser Secretario General de la Junta, te pongo un ejemplo concreto. Y cuando te llegan los expedientes, vos tenés determinadas oficinas que te informan. Y muchas veces no lees todo el expediente, sino que lees el informe que te hace la jurídica, por ejemplo, que te da un informe jurídico importante. Y uno no avanza mucho más atrás. Confías en las personas que trabajan contigo. Si le genera duda a una persona, lo que están informando, digamos, el director general o la jurídica, estoy hablando de expedientes que son administrativos, de la Junta Departamental, uno profundiza en los expedientes. Si no, de lo contrario, tiene equipos y las oficinas y la institucionalidad del Estado está para que te informen y uno parte de la base de la buena fe. ¿Y si te faltan actas? Bueno, por supuesto. Pero ese es el gran tema, ¿no? ¿Por qué no mirar esas actas y por qué no haber mirado? Ahí está el error. Es que hubo un episodio más, ¿no? El año pasado, el periodista Mauro Bétega, ya habiendo ocurrido las revelaciones del caso Gavazo, hace el mismo pedido de informes que ahora hace familiares y no se le da esa información. La información que es, hubiera saltado un año antes y se le hubiera entregado... Le da una información parcial o algo por el estilo. Escuché a Bayardi y escuché, incluso escuché a Diego Barron hablando de ese tema. El pedido de Bétega específicamente pide las declaraciones completas y no le llegan. Ahora sí le llegaron a familiares. O sea, ese tipo de episodios, ¿qué lectura hace sobre eso? Bueno, no tengo el extremo de qué es lo que se pidió. Concretamente tengo la noticia que ustedes han difundido acerca de ese pedido. No sé cuáles fueron las causas, en este caso, que el Ministro Bayardi haya tomado o qué es lo que informó o qué es lo que tomó, que estaba allí. No lo sé. Me parece que acá también hay que ir al fondo del asunto y lo que tenemos que hacer es tratar de que estas personas comparezcan frente a la justicia, ¿no? Y eso es lo que ha intentado hacer el Frente Amplio y eso es el resultado después de los gobiernos del Frente Amplio que se han juzgado a los militares. Nunca antes se juzgaron a los militares, se encontraron, se entraron a los cuarteles, se encontraron desaparecidos, se encontraron restos. Y eso me parece que es importante. Después, estos elementos, que son elementos que uno puede decir, bueno, bien, usted tenía una orientación, trabajó de determinada manera, generó determinadas políticas, encontró parte de la verdad, juzgó a algunos de los que estaban implicados, no a todos, falta y falta más verdad todavía. Bueno, uno encuentra estas deficiencias, pero que hay que tomarla en eso, son deficiencias... El Frente Amplio no pactó con algunos militares que haya unos cabecillas de turco... Yo no creo en esa teoría. No. No creo en esa teoría. Porque es difícil también creerlo a los que te mintieron siempre, ¿no? Porque esa teoría surge de lo que dice Gilberto Vázquez. No, bueno. Sí, de los que negaron la existencia del primer y del segundo vuelo, de los que negaron que había desaparecido, de los que negaron... Esas son las teorías que surgen, porque surgen de las palabras de ellos, como surge de Gavazo, como surge de Gilberto Vázquez. Los que nos mintieron a la sociedad uruguaya siempre, dijeron acá no pasó nada, es todo mentira, esto es todo propaganda, ahora dicen, no, estamos ahí armando un pacto. Yo esas cosas no las creo, porque si me mentiste una vez, me mentí siempre. El asunto es que es difícil de creer que no se leyera, es difícil de creer que no se le mandara a Mauro Bétega, es decir... Yo creo que en todo caso podría haber un pacto, sería más verídico un pacto con los gobiernos anteriores, al 2005, que nunca los juzgaron, ¿no? Ahí claramente hay un pacto. Ahí se usaba la ley de caucidad, ¿no? Era explícito, digamos. No, la ley de caucidad, el Frente Amplio con la ley de caucidad igual logró juzgarlo porque implicó aplicar el artículo 4º. Antes hubo mayorías parlamentarias, hubo gobiernos, hubo actores de gobiernos que siempre dijeron, no, esto se ampara en la ley de caucidad, que no se investigue. Sí, hay que serían dos pactos distintos, uno de no juzgar a nadie y otro de algunos, pero que no se destape todo. Bueno, no sé, hay que destapar todo. Para mí, la verdad, hay una teoría en el Uruguay que la sustenta mucha gente que es, si crees verdad, no podés tener justicia. Bueno, lo dijo Mujica en su último libro. Es la teoría de Mujica. No, no, sí, Mujica dice eso y otras cosas más, pero yo no estoy de acuerdo. Pero Mujica dice eso mucho. Yo quiero toda la verdad y toda la justicia. Bueno, para Mujica eso no va de la mano porque dice que para tener la verdad, si la justicia es que esas personas vayan presas, no te lo van a decir. Ahí tenés que elegir qué querés. Eso fue lo que dijo Mujica. Mujica razona diciendo, si los vas a llevar presos, no te van a decir la verdad que es lo que está pasando. Ese es el razonamiento de Mujica. Yo parto de la base de que esa transacción no es posible. Yo quiero la verdad y quiero la justicia. Porque si no, hay ciudadanos clase A y clase B. ¿Y la verdad y la justicia también para los crímenes del MLN? Y para todos los que hayan cometido crímenes, los del MLN pagaron más que sobraron. Algunos, algunos, no todos. El crímen es que el MLN no ha sido aclarado, en fin. Está bien. Puedo empezar a decir... Está bien, pero lo que yo te digo es, en realidad, acá hubo un proceso en donde incluso hubo hasta rehenes de la dictadura, en condiciones Mujica, sino de ellos. ¿No? Pagaron cárcel, persecución, etcétera, etcétera. Entonces ahí... Pero, por ejemplo... Cumplieron con sus penas. Es más, sobradas. Porque además fueron torturados, además fueron... Está bien, pero en algunos casos, en otros no. Bueno, no sé, que se investigue todo lo que se quiere investigar. Pero bueno, la lógica de la salida de la dictadura fue que hagamos una amnistía para todos, digamos. Que en la ley de la sociedad fue una ley de amnistía con otro nombre, digamos. Sí, pero vos bien decías, en el programa te escuchaba, muchos de quienes hoy estamos tratando de juzgar a los militares que cometeron violación a las leyes humanas, persiguieron, ejecutaron gente, también no solo lo hicieron por fines políticos, lo hicieron por fines delictivos, ¿no? De plata, de dinero para ellos, ¿no? No para una causa, sino para ellos, ¿no? Además de otros elementos que hubieron con más aña, digamos, de alguna manera, también, ¿no? Entonces, en ese sentido, mirá, de la MLN hay gente que cayó presa incluso mucho antes y cayó por delitos comunes, ¿no? Es decir, Marenales... Mujica. Mujica, pero Marenales particularmente, en algunas operaciones en las que se hicieron, se llevaron adelante al principio del 60, en donde tuvieron algunos robos, cayeron presos y fueron presos como presos comunes en ese momento. ¿Qué te parece que va a pasar con la votación de desafuero de Marini y Ríos? Bueno, a mí me parece que lo que está pasando acá es que el Partido Nacional no se merece, en todo caso, el pueblo blanco no se merece esa situación, está en un brete porque tiene un socio que... un partido que es socio y tiene que aprobar un presupuesto quinquenal y pareciera ser que... Ahí sí hay un pacto. Ahí hay una... No sé, hay elementos de prensa, algunos periodistas, algunos compañeros de ustedes que dicen, acá parece que hubo un acuerdo para que el Partido Nacional no le votara el desafuero, que parece ser lo que se va a consumar y como para poder votar el desafuero, en este caso de Marini y Ríos, se necesitan 21 votos, si no están los votos del Partido Nacional, no es posible desaforarlo, es decir, que la justicia no podrá seguir avanzando. La comisión que se formó para estudiar dice que no hay méritos, o por lo menos es lo que hablamos con Graciela Bianchi, el viernes, hoy se van a volver a venir. Pero a ver, están sobradas las pruebas de los méritos, en este caso él era comandante en jefe del Ejército, en un tribunal de honor se reconocen delitos de lesa humanidad, se le informan al comandante en jefe y el comandante en jefe no le informa ni al Poder Ejecutivo ni a la justicia. Entonces, ahí hay una situación de ocultamiento frente a un delito que se estaba cometiendo que lo debería haber informado. Ahora, más allá de esto, Manini será culpable o no será culpable. ¿Quién tiene que resolver eso? ¿Los políticos o la justicia? La justicia. Entonces lo que hay que hacer es levantarlo fuera. Porque levantarlo fuera implica que este legislador se pueda presentar a la justicia. Mujica no está de acuerdo. Mujica dice que esto es todo un operativo de Manini para victimizarse. Pero la 609 del MP va a votar. Lo que resolvió el Frente Amplio, que es acompañar... Imagino que no hubiera. Probablemente tenga que asumir yo en el Senado. Por eso sos el suplente. Últimamente voy corriendo de un lado al otro del salón de los pasos perdidos. Pero yo lo parto de esta base que me parece que es clara. En este caso hay un juez, hay un fiscal, perdón, que cree que hay mérito para investigar en este caso a una persona y lo que tiene que hacer el Parlamento es permitir que se investigue. Y después, si la investigación resulta culpable, tendrá que pagar su culpa. Y si resulta inocente, volverá al Parlamento. O sea, porque acá le están poniendo a veces una cierta situación que no es otra que permitir que la justicia actúe. Bueno, tuvimos la invitación... Yo en eso tengo una posición de que cada vez que pidan un desafuero... Manini no cree la justicia, entre otras cosas. En un momento dijo que lo votaran para que fuera la justicia, pero entre otras cosas siempre ha dicho que no cree la justicia. Sí, y en campaña electoral le dijo a todos los Frente Amplistas que eran mentirosos, a varios Frente Amplistas, porque él no se iba a parar en los fueros cuando estaba haciendo campaña electoral. Y ahora, ¿él va a votar? Él va a votar, supuestamente, el desafuero, pero su partido no. Él dice que pidió que lo votaran. Sí, claro. Leo, ¿qué vas a decir? No, que tuvimos invitada a la senadora Graciela Bianchi, creo que el viernes, o el jueves, y ella decía, equiparaba este caso con el del desafuero pedido para Nino Boa, que no se concedió en su momento. Es decir, y en ese caso era un legislador del Frente Amplio. Ahí hay varias cosas. Primero, mi posición es que siempre que la justicia solicite investigar a un integrante del Parlamento, lo debe poder hacer. Es más, yo creo, pero esto ya implicaría un cambio distinto, que creo, como cree el actual Presidente de la República, porque lo dijo cuando era legislador, lo propuso, y ahora se ve que no le está pidiendo a su bancada que lo vote, que la institución de los fueros es una institución que en el mundo que vivimos hoy quizá haya que hacerle varios ajustes. Entre ellos, para mí, por ejemplo, que alguien sea investigado por la justicia no debería ser un obstáculo si es legislador o no, y es más, no debería por qué dejar de ser legislador hasta que se lo formalice. Porque acá estamos en... La existencia de los fueros genera todos estos problemas. Hay un fiscal que quiere investigar, ¿verdad? Y no puede investigar, le tiene que solicitar al Parlamento el levantamiento de los fueros. El levantamiento de los fueros implica sacar a ese legislador del Parlamento, suspenderlo en su calidad de legislador, porque existen los fueros. Entonces yo creo que sería muy razonable plantearse que los legisladores, así como cualquier autoridad pública, sean legisladores y si lo están investigando, puedan seguir siendo legisladores tranquilamente porque el principio de inocencia es el que rige nuestro derecho hasta que, por ejemplo, se formalice. Una vez que se formalice, que vaya al juicio concreto, bueno, ahí sí está bien que se le pueda suspender su calidad de legislador. Pero justamente la institución de los fueros genera estos problemas, ¿no? Porque además esto se puede dar, te lo llevo incluso a una situación. Supónganse que un legislador tiene un accidente de tránsito y en ese accidente de tránsito hay heridos graves. Y si hay heridos graves, un fiscal puede actuar y decir, bueno, vamos a ver qué responsabilidad tuvo. Y ahí le tendría que pedir el levantamiento de los fueros. Hasta por una cuestión que es una cuestión, digamos, menor. Ahí se han levantado los fueros cuando ha habido accidente de tránsito, ese tipo de cosas. Bueno, se dio la situación con Esquerra en que se levantaron los fueros, cumplió con lo que se le colocó, que creo que fue algo de trabajo comunitario y volvió luego a reintegrarse al Parlamento. Ahora, a la luz de todo esto, a nivel de Frente Amplio o en tu caso personal, ¿hay una autocrítica de cómo se ha manejado el factor militar? Porque estamos hablando del desafuero de Manini que se da, Manini crece dentro del ejército o llega a la cúspide a partir de que lo pone el gobierno del Frente Amplio, el ministro Fernández Huidobro. Y si miramos el caso de Gilberto Vázquez, también encontramos, ya sea, dejemos de lado las responsabilidades políticas, que es donde está más vidrioso cómo se pudieron dar, si fue un factor burocrático o no. Lo cierto es que lo que sabemos hasta hoy es que un tribunal de Alzada que sí avisó que podría haber una violación del artículo 77 y ahí entre Carlos Díaz o Saavedra, o sea, de nuevo un comandante en jefe puesto por el Frente Amplio, desoyó eso. El propio tribunal de honor estaba conformado por alguien que aparentemente junto con Gilberto Vázquez habían tenido de cliente a Jorge Vázquez. O sea, ya son muchos los factores que dan cuenta de que quizás también dentro del Frente Amplio hubo problemas para elegir los nombres que iban a estar representando al Ejército y a las Fuerzas Armadas en general. Bien, ese es todo un tema. Yo pienso que hay que separar la responsabilidad de los mandos de las Fuerzas Armadas. A veces este debate se va siempre todo junto, lamentablemente, por la actitud de los generales. Yo creo que los generales son los que enlodan a las Fuerzas Armadas. Porque, por ejemplo, toda esta cedilla de tribunales que dicen que esto no es un deshonor, son los que terminan involucrando a los oficiales actuales que nada tienen que ver. ¿No? Los oficiales que hoy están ingresando a la escuela militar, que están ingresando allí, terminan enganchados en esto porque hay generales, ¿verdad? Que hay un número determinado de generales que mantienen ese pacto con los mandos de la dictadura. Ahí cabe hacer una precisión y es, la actitud del Tribunal de Honor que actuó sobre el caso Gavazo fue mucho más prudente, en todo caso, que la del comandante en jefe que es elegido por el poder político, que fue Maní y Ríos. Porque el Tribunal de Honor sí avisa en varias oportunidades que hay un delito y es Maní y Ríos elegido por el poder político que es el que lo frena. Y al parecer Díaz cometió la misma situación. Sí, en el caso del Tribunal de Alzada no está claro que haya sido así con el Tribunal de Honor. Habrá que investigarlo, digamos, de alguna manera. Ahora, el problema es que usted tiene que elegir de comandante en jefe a los generales. Pero no era Manini el único. Ustedes no hacen una autocrítica respecto a cómo Manini usó... Es decir, cómo fue apadrinado por Fernández Huidobro y Mujica y termina en esto. Yo no sé si apadrinado sería el término. Fue elegido para ser comandante en jefe que es una responsabilidad que se le confiere a determinados generales. Fue ascendido a general primero y después fue elegido comandante en jefe. Las dos cosas. Sí, como se ascendieron a muchos otros. Bueno, pero se lo eligió comandante en jefe. Y se ascendieron a todos los generales que estaban en los tribunales de honor y que sancionan a sus correligionarios o porque tenía una peluca o porque estaba desprolijo o agabazo porque había complicado a un compañero de armas y no por todo lo que dijo. Pero los generales... Yo fui muy crítico de esos generales en el primer artículo que escribí. Pero después que leí... Fui muy crítico con ellos y muy duro. Pero luego que leí las actas y que tuve... Las actas y que leí lo que le declararon, lo que contaron a Morosoli, digamos. Y su actitud no fue exactamente como uno podía imaginar al principio. Ellos quisieron ir a la justicia y se lo plantearon tres veces a Manini Ríos. Y fue Manini Ríos que dijo sigan adelante. No, bueno, pero mi punto es el querer ir a la justicia o no querer ir a la justicia ese es un elemento clave. Es importante. No, es muy importante. Y el otro elemento es que es una falta de honor. Porque después hay un fallo. En el fallo no estamparon nada y eso... No, ¿vos podés ir a la justicia? ¿Lo hicieron porque ellos querían o porque fueron... No sé. No lo sé. Pero vos podés querer ir a la justicia. Está bien. Te dicen que no. El comandante en jefe Manini Ríos te dice no, siga. Bueno, después cuando fallás diciendo que es una falta de honor y podés poner porque además ejecutó o porque además no lo pusieron. Amén de esa situación. Yo fui crítico de la actitud de Manini Ríos cuando era comandante en jefe. Y de hecho yo fui crítico acá en este programa y en todos los medios de comunicación. Cada vez que Manini Ríos se corrió de lo que era su función que era ser el comandante en jefe e hizo declaraciones políticas fui crítico. Y yo creo que lo que hizo Manini fue utilizar el cargo que se le confirió para crear un partido político para entrar en la arena política y lo hizo desde el principio desafiando a el poder civil. Y yo fui crítico con eso y lo discutí siempre. Ahora, el problema es que uno tiene que elegir de los generales que están ahí uno de si eligió mal podía elegir otro yo qué sé. Bueno, no sé. El problema es que yo veo que hay estamos hablando en el caso de el caso de Gavazo estamos hablando de seis generales que incluso pasaron a retiro porque el presidente Tabale Vázquez los pasó a retiro. acá en el caso de Gilberto estamos hablando de otros seis. Bueno, yo creo que si en vez de elegir a Manini hubieran elegido alguno de los tres que integraron el primer tribunal hubiera ido a la justicia. No sé. Yo creo que sí. Bueno, eso es hipotestrizar. No lo sé. Sánchez, le cambio de tema porque se conocieron los lineamientos generales del presupuesto y desde el MLN y también en el MPPC generaron que el modelo es regresivo y hambreador. ¿Por qué lo señalan de esta manera? Bueno, hoy se presentó el presupuesto quinquenal vamos a conocer en profundidad qué propuestas tienen allí pero acá tenemos cuatro o cinco elementos. Primero, desde que llegó el gobierno además ha tenido que enfrentar la pandemia aumentó las tarifas aumentó los impuestos hay un informe de la EGI que dice que una de las cuestiones que pasaron en el Uruguay es que la recaudación deriva tuvo un incremento y el incremento de la recaudación deriva es producto de que este debate que se dio al principio de si sacar la exoneración era aumentar el impuesto o no. Bueno, se recauda masiva si se recauda masiva es porque yo pago masiva y si pago masiva es porque antes me exonerabas y ahora no. ¿Verdad? Se estableció una pauta salarial para el sector privado que implica una rebaja salarial y ahora se acaba de firmar en el grupo de negociación de los trabajadores rurales algo que es casi una afrenta porque una rebaja salarial es uno de los trabajadores que tienen menos salario y se presenta una pauta salarial para el sector público que significa para los maestros un maestro de escuela de tiempo completo recién recibido implica que va a perder unos 2.500 pesos por mes ¿verdad? Entonces y el gobierno me dice que no le quiere meter la mano en el bolsillo a la gente yo lo que digo es si bajas los salarios de los privados si bajas los salarios de los públicos y por tanto vas a bajar las jubilaciones ¿de dónde estás sacando la plata? el bolsillo a la gente entonces aumentan los precios ¿verdad? porque el dólar creció y el 70% de lo que existe en una góndola es importado entonces si el dólar crece eso vale más y yo tengo que gastar más plata tengo que poner más plata para pagar la luz y el agua además me cobras más impuestos y además me vas a bajar el salario bueno está claro definitiva que lo que va a suceder o lo que está sucediendo en el país y va a seguir sucediendo y eso le va a pasar a los jubilados porque las jubilaciones aumentan según el índice medio de salarios bueno lo que está claro es que todos los trabajadores las y los trabajadores van a tener menos ingresos para mantener su calidad de vida eso que va a significar que el almacén que el supermercado que la ferretería va a vender menos porque a dónde consume esa gente el 90% de las empresas del Uruguay viven del mercado interno y son los que más puestos de trabajo generan entonces si yo achico el mercado interno porque lo que estoy achicando los ingresos de la gente voy a ir a comprar menos a la ferretería y entonces ese ferretero de mi barrio que tiene 5 trabajadores le va a decir mirá no te puedo pagar el mismo salario porque no estoy vendiendo lo mismo o uno se tiene que ir o le tengo que bajar el salario y ahí volvemos a la espiral de vuelta en un achicamiento del mercado interno que va a generar situaciones donde los que estaban en el borde van a caer a la pobreza lo estamos viendo en las ollas populares y nadie no hay dignidad en una olla popular la mejor olla es la que se hace totalmente contento de estar haciendo fila con un tupper entonces esa situación es la que genera desde mi punto de vista una política regresiva que está descargando la crisis sobre el conjunto de la población y que lo que estamos viendo es situaciones en donde al que antes llegaba no llega y el que estaba en el borde se cayó y esa es la situación que estamos viviendo el MLN sacó un comunicado muy duro sobre todo esto durísimo que lo firma el comité central usted se hace cargo de este comunicado porque nunca yo no sé quién integra el comité central del MLN usted lo integra Sánchez sí yo integro esa organización y por supuesto me hago cargo de ese informe también lo integro se hace cargo totalmente el comité el comunicado el comunicado dice el comité central a través el comunicado dice la derecha gobierna a través de un modelo de ajuste y violencia ¿dónde está la violencia? el ajuste lo acaba de explicar la violencia bien yo creo que tenemos que todos repudiar la violencia y a veces los discursos son discursos que generan cierta violencia lo vimos en Salto con la persona seis puñaladas y lo vemos con autoridades que cuando se da esa situación una persona que está del Frente Amplio que está colgando carteles autoridades que dicen ah no pero parece que esto no fue político ¿cómo no va a ser político que está cortando? pero ¿cómo no va a ser político que está colgando carteles? el caso de Salto o muchos casos que ocurren de violencia en la sociedad el Frente Amplio se fue con un récord de homicidios por ejemplo si la sociedad es violenta digamos es decir amerita decir que el gobierno que se puede calificar de derecha por supuesto o no cada uno tendrá su opinión pero que gobierna a través de un modelo de ajuste que también puede ser defendido pero ajuste y violencia que el gobierno gobierna con violencia eso es lo que dice el comunicado está bien pero a veces uno comete errores de declaraciones o de reacciones yo no creo que el gobierno esté ejerciendo violencia pero es lo que dice el comunicado está bien me está preguntando a mí te lo digo pero usted me acaba de decir que integra el comité central que se hace el cargo bueno lo que dice el comunicado claro me hago cargo y le estoy diciendo que no comparto esa parte que está ahí no la comparto porque generalmente cuando uno participa de organizaciones ¿no? sea desde un cuadro de báfugol hasta un partido político uno discute colectivamente da sus opiniones y luego se construyen las resoluciones en función de varias opiniones ¿se comparte que el gobierno ejerce esa violencia con complicidad de los medios de comunicación? ¿qué es lo otro que dice? te acabo de decir que no creo que el gobierno ejerce la violencia ¿no? entonces se cae Maduro que la segunda parte de la pregunta no la comparto lo que sí creo yo me quedo yo me quedo porque estamos hablando acá en un canal el más importante según nosotros de la televisión claro pero y estamos hablando yo si firmamos un contrato también te digo que es el más importante hace rato que estamos charlando está diciendo está diciendo todo lo que le parece que tiene que decir con total libertad por acá pasan todos como de todos los colores de todos los partidos de todas las tendencias de todas las edades y el comunicado dice que ese modelo de ajuste y violencia se ejerce con la complicidad de los grandes medios de comunicación es decir no se pueden decir esas cosas así y decir bueno yo no estoy de acuerdo después pero bueno se dice y los militantes más jóvenes replican estas cosas y se dan una manija porque es muy grave decir que hay un gobierno que ejerce la violencia contra la gente con la complicidad de todos nosotros está bien está muy bien que tú te sientas herido me da rabia pero no por nosotros no me da rabia por la democracia me da rabia pero está bien eso yo te entiendo te entiendo y creo que hay varias cosas primero los medios de comunicación tienen orientaciones editoriales y yo las comparto las orientaciones que existan orientaciones editoriales las comparto ¿no? ¿por qué? no necesariamente los periodistas ¿no? dije los medios de comunicación tienen orientaciones tienen orientaciones no no pero está bien pero yo digo tienen orientaciones yo la de Tele2 se la desconozco totalmente no está bien pero no estoy poniendo un caso concreto te estoy poniendo en general la democracia se basa en la multiplicidad de voces sí por supuesto ¿no? y yo estoy de acuerdo con que existan medios de comunicación que incluso definan editorialmente estar con determinadas ideas determinadas cuestiones y atacando determinadas cosas yo en eso no tengo ningún drama porque forma parte de la democracia es más estoy dispuesto a defender que eso exista mira este y creo que en definitiva menos mal sí 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 pero ¿no? y entonces también están abiertos al escrutinio público así como está abierto a las valoraciones de lo que es lo que yo hago como parlamentario porque soy un actor político también tiene que estar abierto al escrutinio que es lo que hacen los periodistas que cumplen una función pública también porque son una función de comunicación y siempre en eso hay dificultades hay problemas porque hay diversas interpretaciones ¿no? y ustedes saben que ahora además algunos dicen bueno a una juegan para un lado al otro juegan para el otro capaz que ahora tenés gente que te está tuiteando diciendo ah mirá como están a favor del Frente Amplio porque no le dicen al Pacha lo que le tienen que decir ¿verdad? porque eso pasa sin duda eso pasa y del otro lado todo lo contrario porque la misma mañana no se escriben de los dólares pero el MLN es hoy el principal sector del Frente Amplio el principal sector del Frente Amplio es el movimiento de participación popular lista 609 que está integrado por compañeros del MLN y compañeros que no son del MLN que no tienen una organización importante es decir el MLN es el corazón del MLN está bien ¿quién se integra en el comité central del MLN? eso se lo tenés que preguntar al MLN bueno pero lo que podés hacer es llamar al MLN es lo que estamos haciendo preguntándole por eso pero llamás llamás al teléfono 402 409 22 98 que es el local central ahí y pedís que te informe y te dicen quién se integra en el comité central no es secreto te dirán quiénes son los voceros yo no soy uno de los voceros del MLN si no se sabe quiénes son después se puede dar esto de hacer declaraciones antinzonantes que forma parte de una estrategia de publicidad yo cada vez que veo a Sánchez que veo a Orsi que veo a Aníbal Pereira les pregunto lo mismo quién es el comité central del MLN ustedes están de acuerdo con los comunicados porque el discurso público de Orsi de Aníbal Pereira de Pacha Sánchez no coincide y me lo acaba de decir que no está de acuerdo con esta frase pero integra el comité central el último comunicado que le dimos a Orsi pasó lo mismo no estaba de acuerdo y bueno viste lo que es la democracia algunos estamos a favor no, lo que es casual es que cada vez que a alguien se le pregunta las partes más incendiarias parece que nadie está de acuerdo pero está ahí a mí no me la verdad no me satisface porque de vuelta pero lo que tiene que hacer hay una muchachada que lo sigue a ustedes y que cree que hay un gobierno que ejerce la violencia yo pienso que la gente razona generalmente los comunicados de los partidos políticos de los periodistas de los políticos los razona y dice con esto estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo no creo que la gente haga seguidismo digamos porque me parece que la gente puede decir bueno acá estoy de acuerdo con esto y con esto no estoy de acuerdo en función de la evidencia en función de los criterios y no será que ustedes dicen una cosa ante ese público pero yo te propongo algo concreto pero yo les propongo algo concreto si quieren los puedo ayudar es fácil si ustedes quieren discutir con el MLN pero además si llaman ahí le van a decir quiénes son los voceros del MLN yo no soy uno de los voceros del MLN integra el comité central integro esa organización pero si sabes quiénes son los voceros no quiénes integran el comité no el comité central también sí pero yo se lo dije a él que nosotros no lo decimos porque así genera esa duda que todo el mundo se pregunta ahora está todo el mundo entrando en la página y la página no dice no entran otras cosas no entran que no dice en la página no dice pero no es como jugar un poco a la mosqueta o sea la parte más emblemática más emblemática del sector más importante del frente amplio lanza comunicados que después no son defendidos por alguno de los principales referentes que tiene ese sector y no se sabe quiénes integran y quiénes discuten pero tampoco lo quieren decir eso es lo que es extraño no, no, no es que no lo quiera decir no lo quieren decir no está en la hueva cada uno que viene no lo quiere decir pero te acabo de un teléfono ahora tenés un contacto sí, bueno, no estaba tratando no atiende nadie no, no, no yo estaba tratando de describirles al mail claro pero no tiene mucho sentido el comunicado esto queda inexplicado creo que la gente nosotros cumplimos con preguntarlo digamos está muy bien el comunicado tiene otra frase que es este que hizo bastante ruido en las redes sociales que dice ningún cordero se salvó balando es una frase que está en el primer comunicado del coordinador que dio origen al MLN digamos es decir el coordinador era un grupo en el año 64 conozco la historia no sabía que era no, no, no pero voy a decir para la gente que no conoce que mucha gente no conoce en el año 64 muchos grupos pequeños muy pequeños de grupos que habían optado por la acción directa política por usar la violencia como herramienta política se reúnen coordinan acciones fundan el coordinador eso termina siendo la semilla que da origen al MLN y en el primer comunicado usan esta frase ningún cordero se salvó balando y es una justificación a la acción directa al uso de la violencia como herramienta política ¿por qué el MLN la repite de vuelta en este comunicado? es una C digo, hace ruido respecto a el uso otra vez de la violencia como herramienta política no tenía la información de que estuviera en el primer comunicado que vos decís está acá el artículo 12 lo leo dice por eso entendemos imprescindible que ante la remitida hay que diferenciar la década del 60 que fue una década marcada por la violencia y la política y en el comunicado no solo de la izquierda sino de todos porque en realidad si uno mira la década del 60 es una década que comienza incluso con Echegoyen por ejemplo haciendo determinadas declaraciones o Chicotazo haciendo otras incluso el debate que se generó con la venida del Che Guevara al Uruguay en donde llevó a que se dijera que tienen que venir los militares al principio está bien el Uruguay hoy por suerte la violencia y la política no van de la mano y hay que tratar de que eso permanezca pero el comunicado dice que el gobierno no hace la violencia está bien pero hay que repudiar todo hecho de violencia hay que repudiar todo hecho de violencia que se genera y más cuando se genera violencia en la política nosotros hemos repudiado la situación de Salto y hemos repudiado otras situaciones con respecto a otros actores que no son de nuestro partido y pensás que eso que pone el comunicado el comunicado no genera violencia no elude a un hecho violento no, no eso si no creo en absoluto creo que el comunicado genera violencia uno podrá estar a favor o en contra de las expresiones que tiene el comunicado y está muy bien y es legítimo decir bueno esto no esto si yo estoy de acuerdo esto es una exageración esto no esto es muy duro y está mal y no se ajusta a la realidad pero no creo que genere violencia pero es un llamado a mi lo que si me genera preocupación a mi lo que si me genera preocupación a mi no está bien eso ni que hablar y ahora que estamos con el tema de los medios permitime una porque yo veo que ya está juntando los papeles a mi lo que me genera preocupación por ejemplo es existe sistemáticamente en este caso hacia Villar que es el candidato que yo estoy apoyando existe una cantidad de denuncias que surgen se filtran en la prensa vos dijiste que hay cuentas que están radicadas en Estados Unidos que no son de acá no si esos son los portales que daban información y que estaban radicadas en Estados Unidos y que nosotros encontramos los dominios y que difundían esto pero yo te voy a hacer otra cosa por ejemplo estoy seguro que si ahora van a la fiscalía no hay ninguna denuncia contra Villar y hay medios de prensa que publican que va a haber denuncias o que existen denuncias la de ACI tampoco anda a la fiscalía y pregunta a ver si hay una se dice que hay una auditoría del Maciel y en realidad cuando uno accede a las actas porque yo soy parlamentario y puedo acceder a las actas resulta que la la auditoría del Maciel todavía no terminó y ya se filtró determinadas cosas que es un informe preliminar que se realiza y salen las autoridades de ACI que están impedidas de hacer política en el medio de una campaña electoral a decir una serie de cosas contra Villar cuando en realidad que no son ciertas porque ahora se va a juzgar a una gestión parece ser las auditorías van contra una gestión que es un candidato entonces yo lo que digo es ahí se filtra la información y hay medios que la levantan y que naturalmente cuando uno mira tiene 4, 5, 7 artículos contra un candidato entonces yo digo defendiendo las líneas editoriales también digo que hay medios que están jugando en contra de algunos candidatos y a favor de otros bien por último porque nuestra producción estuvo en comunicación con el número lo atienden estaban mirando el 12 y mi señas era que no que lo manden por mail porque le dijo llamame a las 11 porque hay más de mil integrantes son una cantidad mil integrantes de la organización debe ser no, el comité central bueno le dijo hay más de mil integrantes en total le pidió ahora a la comisión y además le dijo que no tenía tan claro lo de los voceros que iba a averiguar que a las 11 llamáramos de nuevo qué misterio qué misterio si es muy extensa la lista le dije a Paula que lo mande por mail porque si no es imposible va a estar 3 horas por teléfono pero bueno nos vamos a enterar y lo vamos a aclarar Pacha Sánchez gracias por acompañarnos no, muchas gracias a ustedes como siempre me hicieron subar un poco bueno, eso está bueno bien, es parte de estar acá y estar allá exacto bien, tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a estar hablando sobre una polémica también